Te voy a envolver los regalos de mi novio, tipo ASMR, unboxing ASMR. Hola amiguines, voy a tener que hablar suavecito, porque él está en el paño ahí, no sé si me escuchan. Esto va a ser un tipo unboxing ASMR. Bueno amigos, vamos a iniciar primero con eso. Escuchan que es. Son G-Dogs. Pero no sé qué voy a hacer con ellos, tengo que guardarlos bien dentro de una maleta para que mi novio no lo vea. Creo que vas a ver que para ponerlo dentro de una maleta todavía no lo vamos a empacar, porque él va a saber. Entonces, tengo que guardarlo bien. Siguiente regalo. Vamos a hacerlo rápido, porque me puede ver desde la ventana y no quiero eso. Estos son outfits de navidad de Santa Claus, que estoy muy emocionada de usarlo. Vamos a ver si le gustó o no le gustó, porque tenemos que tomarnos una foto frente al árbol de navidad con estos outfits. Siempre tiene que ser tradición. ¿Qué es esto? Siguiente. Esta cama. Es un suelter. Ay, una para mí. En la oscuridad brilla. Si no te gusta, pues te voy a dar unas cuantas galletas. Mentira, te amo mucho. Para mi hermano. Vean, amigos, cómo está la cosa. Bueno, amigos, ya esto es todo. Tengo que recoger todo. ¿Qué tal si lo bajamos? No funciona. Buenas, amiguinas. Mi novio está intentando irme. Hola, amiguinas. Hoy es otro día en donde voy a envolver los regalos de mi novio tipo ASMR. Entonces, síganme, amigos. Buenas tardes. ¿Le hace falta? ¿Cuánto? No funciona. ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto? No es todo. ¿Cuánto? 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 ¡Suscríbete! Hazlo mi amigos Esto brilla en la oscuridad ¡Suscríbete! 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 Esperen amigos, surge un teléfono Amiguinas, he vuelto después de algunas interrupciones Vamos a seguir empacando los regalos Gracias. Hola amiguines, estoy de vuelta, ya terminé de empacar todos los regalos. Todos los regalos de mi novio los voy a poner en el árbol de navidad y espero que él no los toque. No sé si ponerlos o no. Bueno, lo voy a poner. Qué emoción, amigos, nos vemos cuando él abra los regalos. Es que vamos a hacer un juego de esconder todos los regalos y él tiene que adivinar en dónde los voy a poner. Y hasta el final él los va a abrir. Aquí tengo los regalos de mi novio y cómo va a funcionar esto es que lo vamos a esconder. Aquí tengo muchas cartas que dicen el número del regalo y atrás va a estar diciendo en dónde está ubicado. Entonces yo aquí le pongo algunas pistas y él va a tener que encontrarlo. Bueno, vamos a esconderlo, amigos, a ver si él lo encuentra o no lo logra encontrar. Empecemos. Buenas llenas de llenas de llenas de llenas. Matar minimalist con otros parques de 20 여 Habitando llena por el árbol现在 están en la entrada por el árbolräjo. Gracias por ver el video. 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 No te olvides de suscribirte al canal. Y pues si quieres que te mande un saludito en mi siguiente video lo que tienes que hacer es comentarme rojo. Así sabré que llegaste hasta esta parte del video y también comentarme este último emoji, mi última foto de Instagram. Muchas gracias amigos por todo. Espero que te haya gustado este ASMR. Bueno, este tipo de ASMR. Y espero que se haya escuchado bien y que te haya gustado y que te haya dado una sensación tingling. Una buena sensación. No hay amigos, no hay que estar chistes porque el video solo hay una. Así que vívelo, vívelo, vívelo. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.